Cúbreme, cúbreme en oración Que pide el adiós de su protección Que hay noche que estoy en mi habitación Y entra a mi cuarto una depresión Perdona por la confusión Sé que un poco fuerte es la confesión Pero es que es mi profesión Rodeado de gente you feel alone Feel solo Hay noches en donde me siento solo Ora por mí Ey, yo estoy solo Hay noches en donde me siento solo Ora por mí, por mí, ey Cúbreme, cúbreme en oración Que pide el adiós de su protección Que hay noche que estoy en mi habitación Y entra a mi cuarto una depresión Perdona por la confusión Sé que un poco fuerte es la confesión Pero es que es mi profesión Rodeado de gente you feel alone Feel solo Hay noches en donde me siento solo Ora por mí Ey, yo estoy solo Hay noches en donde me siento solo Ora por mí, por mí, ey Treinta en treinta Entra en treinta Entra en treinta